Más Amantes Para la gente somos solo amantes Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones pero enamorados Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su mar azul Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que muro mure ni hable Amantes Con la conciencia de no ser culpados Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Saber que nadie puede separarte Amante 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 Como piratas en su mar azul Amante Amante Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importarnos que no ser culpados Sin importarnos que muro mure ni hable Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor alguno Llegar a casa cada día Llenaba de melancolía el alma Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones Se fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencia Perdimos tantas ocasiones buenas En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse a solas Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por no saber decir a tiempo Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Hemos estado Hemos estado tanto tiempo Hemos estado tanto tiempo Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor En cada frase En cada frase había un reproche En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse a solas Por esas viejas tradiciones Si fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencia Perdimos tantas ocasiones Según por tienes el detalle Gracias por ver el video No, 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 no No es el futuro No, no, no